Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz En tu día dichoso Que lo cumpla feliz Felicidades en este día Que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Sea un milagro toda tu vida Gloria engoñada de realidad Y que tu sueño también reciba Un tierno beso de felicidad Felicidades en este día Que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Sea un milagro toda tu vida Gloria engoñada de realidad Y que tu sueño también reciba Un tierno beso de felicidad Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz En tu día dichoso Que lo cumpla feliz Llegó la maldita hora Para sonar mi instrumento Y acompañar los lamentos Que el corazón vio la ceba Seré mi cumia perdeba Sin conocer mi motivo Todo pongo en mi sentido Onda yujuyuy de una prueba O mi bella pasionada Algún día le mando ane Estas culpare pagane Se pura jeito hija isa Hace a mano jamua isa A su frindera y jupate Peinaco ane y pajate Seré ya sin esperanza A su frindera y jupate Upepe ajeno a inderera Con su eno mía que acabo Seja el andera y jujá Tan triste fe y se acobe Hace a otro llivari Y potelan en bora y ju Hace la se juventud Hay coba moñe muy no Y te isa haya que oh Hace a pupe el desprecio Hace a pupe menos precio Vale pasionado Pues que mas era pena Amo a mi mala muerte Tal vez por mi mala suerte Se embojera a amur Mi mi chico na me suy Na y porisera y jubeba Como con su eno mía que acabo Plagueo mo mía Como recuerdo a la jata Siquiera copura jeite Tobe la tollecua Sin tengo na xera y jui Peque ser andera y jucá Ay coba ye puy a pupe Adiós mixto despiadada Acaba se tu pasen Solcita misteriosa Amorcito encantadora Ay cotase perdona Amorcito encantadora Che cae en vera y jucá Mi estrella guiadora Mi estrella guiadora Mi esperanza protectora Ay cotante de Ipan Mi estrella guiadora Mi estrella guiadora Ni la selva adornada Ni el nido de riqueza No lo cambia y se pincesa o que en duda toque Esa gente lo ve, aquel hombre de nobleza De que se ve ca la grandeza, solo diosa un pedo indé Pero ve a mí, te coja Eva, mujercita idolatrada Y mi diosa adorada, lo que no y tan coisite A mí me va a padecer, mi bohemia alejada La será hijo y no mi amada, emo y gente señiré Mil veces te repito y te juro hasta mi muerte La tompa y jamua y hui ari aca y juvande y seite Más de mente a rogar a mi jamua se mara suerte Yaño a mi tajera y juja tareco felicidad Me despido a mi tesoro y mi única esperanza Hay hui tuto hui aca, nene a cua serenonde Hay hui aca, serenje, la más pura confianza La tompa y jamua en el mundo, aca y juvande y seite La tompa y jamua en el mundo, aca y juvande y seite La tompa y jamua en el mundo, aca y juvande y seite Liberla y lío con miannya, agua en el mundo, aca y juvande y seite La tompa y las razones, aca y juvande y seite La tompa y jamua en el mundo, aca y juvande y seite Música Música Asegi vo xerape vua u xemo kandu Aji tu vo matapere o suru sere san Música Asegi vo xerape vua u xemo kandu Aji pa xa mare xendu xa eronde velo xa u xo Música 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 Yo nací en el Paraguay, tierra de los guaraníes, donde teje el neandutíes y yo me iba a cuñada ahí. Ellas son las galóperas, son las indias que son diosas, y en su tren la llevan rosas, y tipo hija y puerantí. Paraguay, tierra bendita de leyenda y tradiciones, donde te hacen las canciones guaraní y jenduvirá, y en el ritmo de guaraníes de aquel máximo trobero, Juan Manuel Ortiz Guerrero, natalicio del Guairá. Yo nací para cantar a mi tierra paraguaya, y al orgullo de mi raza, un baita y cerdo mora. Paraguay tiene su historia que asombró al mundo entero, sus retollos resurgieron en el Chaco Boreal. Yo nací en el Paraguay, y en su seno hay un tesoro. Virgencita azul y oro, cupa azul y calve, tiene dos lagos divinos, pa' caray, es un paisaje, y entre su tenso bosca, el poam y mi pa' y te. Yo nací en el Paraguay, bajo un rancho de palmeras, soy premios por doquiera, para cántese y cantaré eternamente porque soy un pregolero, y cerrar mis ojos quiero en mi tierra guaraní, y cerrar mis ojos quiero en mi tierra guaraní. Le juego quinientos pesos a ese caballo rengo que está ahí. Le juego los quinientos y más dos mil pesos. Le juego ese amigo Keiko, estoy seguro que voy a ganar ese caballo el comisario, nañera. Señores, le voy a contar, que pa' el anacleto, la máxima autoridad, el comisario en mi pueblo. Si llegan por el lugar, él se suele distinguir, por su forma de espichar, la que le gusta lucir. Saco pañuelos, bombachancha, sombrero aludo de botalta, si se uniforma atrás al sable, porque le sobra el carapé. Si se presenta en la cuadera, siempre hace rocha con su caballo, gano en hogares, ya pelanzable, y todos gritan, gano el caballo del comisario. Hay otra costumbre en él, cuando algo no le gusta, se comienza a castigar, por su bota con la punta. Crean lo que digo yo, que no hay que facilitarlo, al anacleto al cambar, ya que hay que respetarlo. Saco pañuelos, bombachancha, sombrero aludo de botalta, si se uniforma atrás al sable, porque le sobra el carapé. Si se presenta en la cuadera, siempre hace rocha con su caballo, gano en hogares, ya pelanzable, y todos gritan, gano el caballo del comisario. ¿Cuándo pa perdió el caballo viejo del gente? ¿Seferina? ¿Seferina? ¿Eh? Ayúme se llama, y pucá, 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 y pucá. No, pues si te oí, que tú es una locuancho, se cae, y que se mueva, con el coen, va a beber y la jaube, y usted va a beber moro, se reina. Pues parece ferina, hoy costaba ante la riña, na guanta beguigina, le llamo a ser el que. Daña se dice, co, puijare, ya recorre callejón, que hay mo' aub y luizón, daña sí, vergüenza y pucá. Hasta es miramos, yepe, se compadre, pente acá, andere, ye digustare, ya pucá, y pucá, y pucá, y pucá, y pucá. Nen dun, te mueves, y la jaupucá, y pucá, 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 y pucá. Peipe, ata, mapagina, la oqueña, se ferina, se embocó, si ta maquina, a nivela, se tendrá. Lleva la pareja, caña, usó, cuere, aguantata, upe, pene, co, empata, y pe, monte, apapá. Upe, care, bere, y cuata, se ferina, se apapapa, pere, ya monto, copata, cuse, lazo, peje, mué. Lleva la pareja, caña, se ferina, se ferina, ni te olla, se ferina, se ferina, y pucá, y pucá, y pucá, que pucá, y pucá, jaka, y pucá, y pucá, y pucá, y pucá, y pucá, y pucá, A ti, kere, alixere, porque un pepe, la repudir. Upe, amare, alo, cuancho, y vayta, ñandu, pamala, o que ella destrancama, e ñuña, ñuña, ñdoña, que. Música 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 No sé cómo pedirte perdón tesoro mío, Música 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 Música